Bueno, sí, la verdad que estamos muy contentos porque es parte de nuestro objetivo que nos hemos planteado en esto de poder poner también al servicio de nuestra comunidad el conocimiento que se desarrolla en nuestra facultad. Las áreas de investigación son muy diversas en nuestra facultad y creemos que podemos hacer un aporte significativo en nuestras sociedades. En particular, nos interesa mucho esto de poder transferir nuestros conocimientos a través de proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación a nuestro sector productivo, en particular haciendo especial énfasis en nuestras pymes locales que muchas de ellas tienen una gran vocación por generar innovación. Y bueno, aquí estamos desde la universidad también para dar respuestas a estas problemáticas. ¿Estos proyectos se van dando como un círculo virtuoso entre la sociedad y la facultad de ciencias químicas? Bueno, claramente, lo que muchas veces ocurre es que necesitamos vehiculizar esas vinculaciones entre el sector productivo, el desarrollo y lo que es la investigación. Muchas veces están disociados porque la investigación o los investigadores y investigadoras tienen sus propios objetivos y el sector industrial, el sector productivo tiene otros objetivos. Entonces, bueno, con este tipo de programas como es el PBC, el programa de vinculación, que nosotros tenemos y hemos desarrollado en nuestra facultad, lo que buscamos es justamente unificar estos esfuerzos, generar demandas de conocimientos, poner a disposición los conocimientos que se generan. Es decir, justamente como bien decías, es generar una sinergia que pueda potenciar el desarrollo de nuestra provincia. Es como abrir un surco en un campo arado y sembrar allí semillas, pero para que vayan y vengan los conocimientos, porque aquí en la facultad hay doctores, doctoras, investigadores e investigadoras, docentes, pero además habrá egresados. Por supuesto, es efectivamente como bien lo describías. Nosotros desarrollamos desde nuestra facultad, tiene 50, 60 años de historia basadas en la investigación científica, en general investigación básica. Pero también entendemos que han llegado tiempos, digamos, de maduración de nuestros procesos de desarrollo de la investigación que requieren una vinculación fuerte con el sector productivo. Necesitamos darle soluciones concretas a nuestra sociedad y además valorizar de alguna manera los conocimientos que se generan en nuestras instituciones. Así que, bueno, este tipo de programas lo que busca justamente es acompañar esos procesos. Muchas veces los investigadores no conocen de las herramientas que tenemos para poder generar esos vínculos. Nuestra comunidad empresarial, nuestra comunidad productiva, tampoco conocen lo que se desarrolla en nuestras universidades y muchas veces se sale a comprar conocimiento al exterior con lo que ello significa para la economía de nuestro país. Entonces, justamente nuestro aporte está planteado en esos objetivos, ¿no? De poder generar esta sinergia y, en definitiva, una mejora para la calidad de vida de nuestra sociedad y una mejora en la economía, por supuesto.